Continúan llegando cartas invitación por parte de Capufe a los comerciantes que se encuentran instalados sobre la carretera federal México 15, en el que advierten sobre un cobro de derecho de vía. Gustavo Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Ciudad Obregón, declaró que en el municipio de Navajoa estos cobros son una realidad, por lo que continúan buscando el diálogo con los encargados de Capufe. Hoy Capufe ya empezó a poner las barreras, la manera de actuar de Capufe en Navajoa es que empezó igual a hacer las barreras y en la noche cerrar el acceso a los comercios. Me pregunto si Capufe le va a cerrar el acceso a las dos mil casas que están ahí asentadas en los traccionamientos que entran por la carretera. ¿Cómo les va a cobrar a cada hogar el libre tránsito? Me gustaría mucho que nos dieran una cita el encargado de Capufe para que nos explique. Indicó que las cámaras empresariales consideran estos cobros como un acto de recaudación, sin embargo, continúan asesorándose para no caer en estos cobros que catalogan como injustos. Ya han pensado en el municipio de Cajema el colapso vehicular que va a causar eso, van a arreglar una cosa y van a descomponer otra. Si estamos preocupados por lo que viene, estamos preocupados porque si cierran los accesos, todo el parque vehicular va a circular por las 5 de febrero, va a ser un embudo y eso no se ha visualizado. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.